El Centro de Operaciones de Emergencias mantiene 19 provincias en alerta amarilla y verde debido a las lluvias que se registra en el país. Ramón Canela nos cuenta que también una camioneta fue arrastrada por el río Soco. El COE informó que en el municipio de Ramón Santana, en San Pedro de Macorís, dos personas a bordo de una camioneta intentaron cruzar el puente por encima del río Soco, que se desbordó y fueron arrastradas. Dos personas intentaron cruzarlo en una camioneta, la cual fue arrastrada por la fuerte corriente del mismo. Afortunadamente las personas salieron ilesas de dicha situación. En alerta se mantienen 19 provincias debido a la incidencia de la vaguada. En alerta amarilla, San Pedro de Macorís, La Altagracia, La Romana y María Trías Sánchez. En verde están Duarte, en especial Bajo Lluna, Espaillat, Santiago del Seguro, Gran Santo Domingo, Peravia, San José de Ocoa. Además, Samanala, Vega, San Juan, Alto Mayor, San Cristóbal, Asua, Pedernales y Barahona. El organismo llamó a la población a estar alerta. Invitamos a las personas que viven a la orilla de Ríos Arroyos y Cañada a que por favor se abstengan de cruzar los mismos a fin de evitar ser arrastrados por crecida o por la fuerte corriente de las aguas. De igual forma, le invitamos a que se mantengan en contacto con los organismos de protección civil, entiéndanse la defensa civil, las fuerzas armadas, los cuerpos de bomberos, la Cruz Roja. Así como este centro de operación de emergencia a través del 809-472-0909. Para este lunes y el martes se mantendrá el alto contenido de humedad sobre el país. Ramón Canela, NCDN.